Nuestro primer evento fue todo un éxito. El segundo lo superó. En esta tercera edición podrás descubrir el hogar de tus sueños en la ciudad de Oxalapambo. Conocerás nuestros proyectos y vivirás una experiencia inolvidable junto a la familia Robles y Yacicó. Participa este primero de julio. Escríbenos al 933 433 166 para mayor información o ingresa al anuncio.